arribaron a México los 10 mexicanos procedentes de Marsella, Francia, donde permanecieron 14 días en cuarentena tras su salida de Wuhan, China, por la alerta del COVID-19. El grupo de connacionales arribaron este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo del vuelo 498 de Lufthansa. El grupo de mexicanos arribó el 2 de febrero proveniente de Wuhan, provincia de Hubei, a bordo de una aeronave francesa a la base militar de Istres, al sur de Francia, desde donde fueron trasladados a una zona de confinamiento donde permanecieron estos 14 días. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que los connacionales que se encontraban en Wuhan siguieron todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Francia durante la cuarentena donde permanecieron 14 días y, dado que no presentaron síntomas del virus, recibieron su certificado médico.